Chachos, existe una arma actualmente que estoy 100% seguro que si la usan van a ganar todas sus partidas usando mi combo de habilidades Primero lo primero, mi combo, Wolfram, Kairo, Wukong, usa lo que tu quieras, yo me encanta el Wukong, tipo tumba 1 me convierto y Luqueta Ojalá que cayendo encontremos esa bendita arma, especialmente son dos armas, con eso es suficiente para ganar, así que vamos allá Primero lo primero, obviamente si no encuentras la primera arma, o sea si no encuentras cayendo el arma que voy a usar, puedes usar cualquiera Pero normalmente lo que suelo hacer es que caigo y lo encuentro de una, no hay aquí, no hay aquí, bueno parece que no hay Les juro, les juro, y eso está completamente comprobado en directo, que son esas dos armas las que uso, bueno cuando quiero asegurar más que nada Cuando quiero asegurar, la llevo, ya se van a dar cuenta de que arma estoy hablando muchachos Y van a ver que no voy a perder ni una partida con esa arma, ni una, solo esperense que la encuentre Clase 80, tampoco, todavía no la encuentro, la gente acá en directo está preguntándose, pero no hay cual arma Dinos ya, ahora lo van a ver, ya lo encontramos Encontramos la pámpara Ya la encontramos Mira estas bebitas, que hacen aquí bebés, vengan para acá, vengan Tenías razón, a quien engaño, somos lo que somos, somos ratas Vengan para acá bebitas, y con esto ya es suficiente, para matar a los pavos de pavos que están por ahí gente Estaban ahí descansando, estaban esperando Y ahora vamos a ir al balo azul, y con esas doble vector, me voy a ganar la partida Quedan demasiados vivos eh ¡Es gente! La primera víctima, ya se los dije Tenemos gente en la L, esto es fácil gente, solamente es apretar el botón de disparar y ya Están hablando con el rey de los trucos, ustedes creen que esto hace su chamba por sí solo No es necesario saber jugar, no es necesario levantar mira, obviamente es un extra Si levantas mira, pero... Obligado, obligado, ganas Obligado, obligado, ganas Pero se imaginan volver a lo de antes con la bichota Pucha madre Hay que saber usarla también Ella se contradice, mira, acá tengo dos Bueno, era mentira, porque si era verdad, en el chat hubieran dicho de una ¡Ay, tienes antena! Ya me ha pasado Bueno, más que nada la gente de YouTube dice ¿Cómo sabías? ¡Walker! La gente se molesta Se molesta que yo encuentre a la gente rápido Ah, y la clave también es usar Si es que usan mi combo de habilidades Full inhaladores Full, full, full ¿Qué quiere? ¿Ves este chico de los pavos reales? Así nos los volamos rápido Mi combo tiene casi para todo, gente Tiene para proteger el cuerpo Para reventar casco y chaleco Así tenga sus 100.000 esos de escudo Igual es, por la hueva es Anteriormente la doble vector No funcionaba Pero desde la actualización Ha vuelto a funcionar Bueno, yo lo siento así, la verdad Siento que está funcionando Me parece haber una en esta casa, eh Me parece haber una en esa casa ¡Sí! Estamos en lo cierto, chaparrón Desde que te fuiste aquel día Vamos a ver Ya hay minas Ya va a empezar a correr la bebita Va a empezar a correr la beba Y no es beba ¿Qué quiere? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué fácil! Este, este gente Tienes que solo Solo tienes que rushar sin miedo Mira, se confía Dice ¡Uh, ya le bajé toda la vida! ¡Eh! No sabe qué armas tengo No me conoce No me conoce No tienes escapatoria, Perry No tienen escapatoria, gente No pueden escapar Esto es Mira, ¿ves? Se enojó Se enojó Así de simple, gente El real combo Del Wacker El combo que te asegura Todas tus partidas Pero obviamente No tienes que regalarte Mira Así ¡Hup! 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 Eres un chivolo Pulpín Normalmente en solo Pues la gente suele Campear Como este señor Pero contra la W Vector, gente Imposible correr Con la W Vector, gente Imposible que corran Incluso tengo otro en el hangar ¿Eh? Meto bomba No tienes chance, hermanito ¿Ven cómo me los zancocho al instante? Es que no tienen chance, gente Cómo me los borro en segundos Y no hago mucho esfuerzo, ¿eh? Solamente es disparar Y el dedo para arriba Acá reventaron el radar Así que debería haber uno Es ir sin miedo, compa ¡Ah! 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 Sí, acércate, acércate Acércate Acércate, acércate Viejo Acércate ¡Uy, ve! ¡Viene confiadango! No quiero que me dispare el de arriba Porque si me meto un cabecero Me baja casi toda la vida No sabe que soy el rey de la W Vector Se te pasa por pavos real ¡Gracias! 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 ¿Qué quiere? ¡Eh, eh, eh! ¡Te masa! ¡Te masa, loco! ¡Se quieren hacerlos insanos, pero...! ¡Ni un tiro te pega en su señor! Desde que te fuiste aquel día ¡Para, para, para, para! ¡Es que mira eso, loco! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Dios! ¡Crack! ¡Miren! ¡10 kilos! ¡Solo doble vector, muchachos! O sea, no tienen chance Ya, si me mata este a un tiro, ya es porque ya lo vi ¡No tienen chance! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Claro que funciona! ¡Claro que funciona! Encima, voy a jugarme otra 59 puntos Mi primera partida del día para que luego no digas ¡Ay, no! ¡Ese es tu intento 20! ¡No! Mi primera del día y la gané Y ahorita voy a ganar otra, tranquilos Obviamente, pues, el truco también está... Bueno, segunda partida El truco está también intentar caer Donde no haya mucha gente Para que, pues, caigas tranquilo y te agarres doble vector de una Porque imagínate que si caes y te matan de una ¡Cagaste! Doble vector, doble vector ¿Dónde estás, doble vector? Mira, ¿ves? ¡Yo no sigo el queso! ¡El queso me sigue! ¡Úsenlo! ¡Creeganme, gente! O sea, les estoy demostrando que esto funciona ¡Que esto funciona! ¡Uy, mira! ¡Que rico cuando se están peleando y uno va a carroñar! ¡Es lo más rico! ¡Y le metemos! ¡Ay, ve! ¡Claro que funciona! Tengo dos arriba, eh ¡Ah, sí! ¡Quieres escapar! ¡Baby Yoda! ¡Nada! ¡Nadie escapa, cabrón! ¡No! ¡Lo vi, lo vi, lo vi! ¡Corre, perra! ¡Corre, perra! ¡Soy como un ninja! ¡Soy como un ninja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No puede escapar! ¡Ven, lo sigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se enojó! ¡Uy, la niñita está llorando! ¡Se enojó la niña! ¡Él! ¡Él pensó que iba a escapar! ¡Él dijo! ¡Uy, esa maldita rata me mató! ¡Pero no! ¡Yo sacaría 100 de racha con mi doble vector! ¡Obviamente, si en un pleno enfrentamiento alguien me deja 10 de vida y el otro viene y aprovecha la situación! ¡Ahí sí se complica la pámpara! Creo que se fue, ¿ah? Tiene pinta de que se fue este loco Hay uno en el hangar, ¿ok? En ese Ahí hay uno Puede ser que se vaya en impulsador Puede Se va en auto Se va en impulsador Ok No me para bolas ¿Ven? ¡Hermano! ¡Hasta el pecho pego! ¡Y los mato! ¡Alguien te dice usa este combo con estas armas! ¡No! Y les apuesto que gano Y si sigo jugando con full doble vector La vuelvo a ganar Tengo bichota, tengo todo como para sobrevivir, ¿ah? Todo para vivir y ganar Pero lo único malo es que tengo pocas kills Eso es lo malo Las kills son muy pocas Pero A lo que yo voy Es que puede ganar todas sus partidas Obviamente a mí no me conviene para un video Imagínense estar en directo jugando full doble vector todos los días Yo tengo solamente el huecón listo para bajarme y activarlo y lo rusheo Se ponen nerviosos Escuchan doble vector Se ponen nerviosos Los intimido Mira que hay otro desgraciado ¡Joven! ¡Ay! ¡Joven! Pasa joven Agresivo, ¿no? ¡Joven! ¡Ven! Falta de respeto Estima que vengo por él Esa jugada que hizo Me sorprendió lo de reventarme el hielo, ¿eh? Con ese pepazo no me lo esperaba ¡Uy! ¡Mira! ¡Uy! ¡Mira lo que tenemos ahí! ¡Uy! Parte pierna quiero ¡Uy! ¡Uy! Se fue para allá ¡Ah! Me la juego Así pierde la partida Me la juego Así pierde la partida ¡Sí! ¡No! ¡Var Desajal! ¡No! 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 Usa esta perverte ¡Noño! Maldita rata Me sacó volando La rata gente Esa era ganadísima gente Me sacó volando esa rata Pero yo les dije Me quedo afuera de zona Así muera Porque tenía que matarlo gente Tranquilamente me hubiera ido a zona Y hubiera ganado no sé altura y la ganaba Pero cuando yo Lo hay ver campero Lo hay atacar Sinceramente la doble vector Parece que se hubiera quedado como la última No sé si recuerdan pero cuando Sacó Garena eso del No sé si era un cubo Creo que era Que cuando te metías y salías arriba Y podías comprar doble vector ¿Qué más había? Las dos tiros esa que te mataba De dos escopetazos O sea dos balas Yo creo que es la misma doble vector De ese cubo Yo creo que es la misma gente Yo creo que es la misma Ese tenía 100 tiros Sí, sí Ese tenía todo Estaba recargado ese Pero 100 tiros Lo único que puede hacer el loco es Reventar hielos nada más Y también funciona Pero imagínate que si el enemigo está cubierto Yo no estaba cubierto Me lo encontré al pavo ahí Logré llegar a zona Pero vino el del auto Es que es para una rata y otra más rata Pero estuvo bueno Estuvo bueno En realidad sí funciona A mí Ya se me bugueó el juego ¿Ves? De tanta insanidad El carro la cagó Dice ¡Declar ¡Declar! ¡Declar! Gracias.